¿Qué es el técnico? Vamos a ponerse la difícil, ¿no? Mira, bien, me siento contento, de verdad, de verdad que por allí los entrenos son bastante fuertes, pero muy buenos porque en lo personal, como tú dices, eran cosas que necesitaba y bueno, estoy tratando ya de ir agarrándoles, ya esta semana es bastante mejor me siento y eso es lo más importante. Es algo bonito, siempre representa tu país y más después de las cosas que haya vivido, creo que esto es algo que no se explica y que uno no quiere dejar que se vaya así tan fácil. No hay duda porque creo que mi mejor estado físico lo tuve cuando estuve en el Caracas y fue con el mismo cuerpo técnico. Ahora mismo los trabajos son bastante parecidos y pues por allí me cuesta al principio por tanto tiempo que no venía arrastrando este tipo de cosas, pero ahí voy. Sí es un grupo bastante difícil, no solamente Brasil, también Colombia, el mismo Perú, ahorita en el amistazo que estuvimos, fue un partido difícil. Nos vimos bastante parejos, más allá que a ellos también les faltaron jugadores, a lo mejor nosotros también, los estados físicos no eran los mismos. Y muchas cosas que se pueden relacionar con respecto a lo que vayan a hacer los partidos, pero creo que con lo que venimos trabajando, creo que más allá de que buscamos preocuparnos por ellos, también ellos se preocuparán por nosotros y nosotros pensamos en lo que nosotros somos y lo que sabemos que podemos dar y todo eso va en base al trabajo y bueno, como te dije antes, se está haciendo eso y se está trabajando bastante fuerte en busca de eso. De verdad que lo más importante es que, bueno, que podamos hacer algo acá en esta Copa, mejorar lo que se pudo haber hecho antes. Obviamente uno siempre tiene que pensar en grande y después en las cosas personales, lo que venga, estudiarlo, pensarlo y tomar la mejor decisión.